Esto es Morena y su tropa estrella Pero por él, entiendes tú no puedo y a veces me entiendo Cuando me enamoro, a veces desespero Cuando me enamoro, cuando menos me lo espero Me enamoro, me llena el tiempo Me llena el alma y el cuerpo Sonrío cuando me enamoro Si la luna sería tu premio Yo juraría hacer cualquier cosa Por ser tu dueño, ay, por ser tu dueño Si en tus sueños escuchas el llanto de mis lamentos Que no sigas unida, que es verdadero, ay No es un sueño, no Señalero, que a veces al final no encuentres el momento Cuando me enamoro, a veces desespero Cuando me enamoro, cuando menos me lo espero Me enamoro Si detiene el tiempo, me llena el alma y el cuerpo Sonrío Cuando me enamoro, a veces desespero Cuando me enamoro, cuando menos me lo espero Me enamoro Si detiene el tiempo, me llena el alma y el cuerpo Sonrío Cuando me enamoro Jalúmenes 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 Jalúmenes